¿Qué onda? ¿Qué onda, loco? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Acá estamos con otro videíto de Tepatelcats. Hace un par de días que no lo subo. Así que bueno, vamos a ver dónde nos habíamos quedado. Teníamos que hacer algo del evento, de este pijote vil. City River, nuevo nuevo. City River, otra vez, que es Raze. Bueno, es como una especie de carrera o algo así. Vamos a meternos acá. Condiciones. Más si me meto, me pude desplegarlo. Bueno, me chupo un pitotón. Lo vamos a atacar. Cuestión, chicos. Ah, ¿qué le pasaba? Vamos a ver. Se largó el tetillón. Vamos a bajar un poquito el volumen porque está bastante pijote vil. Ah, no estaba bien. Bueno, no importa. No sé por qué me pareció que tenía demasiado nivel o P de sonido. Bueno, solo me dejan desplegarlo. Así que voy a sacar esto. Supongo que debe ser más fácil entrar a usar todo para maxear y levelear. Maxear y levelear, perra. Entonces, nos hemos quedado en este evento, que no es una gran cosa el evento. Sí, lo sé. Me dio un pitoté vil. Hay eventos mejores. Supongo que lo debe compensar con alguna especie de premio súper fabulástico. Pero es algo que a mí me llame mucho la atención. ¿Vieron? O sea, o sea, o sea, o sea, o sea. A ver, vamos a sacar a esto para llegar. Ey, ah, claro, quedaron vivos. Bueno, no importa. Le doy esto entonces todo esto de acá. Como les decía, entonces, como el evento no es la gran cosa porque, o sea, el personaje seca a pedazos por lo que estoy viendo. Después capaz que no. Después capaz me sorprende. La dificultad. Sabemos que todo se pone dificultoso. Pero lo que damos es que es... No sé si después lo compensarán con los premios. Capaz que dan bastante premios. La verdad es que desconozco. Como les digo, soy nuevo en este juego relativamente. Así que, bueno, para los que están viendo el video ahora y son nuevos. Pueden irse a la... No, mentira. Bueno, vamos a llegar entonces. A ver. Llegamos a la torre. Rompe la torre. Bien, perfecto, boludo. Es muy tedioso que hagan esto, la verdad. Es muy tedioso. Yo pondría todo el pendejaje que salga de entrada al primero. A ver, condición número 2. Ah, seguramente se puede explicarlo. Bueno. Versus de equipo rojo. Ah, versus de pico blanco, equipo rojo. Y vos de... Dao, dao, y zapateu, deu, deu. Bueno, ahora viene otra vez en pico rojo. Entonces vamos a buscar algo para sacar que sea de equipo rojo. Que yo creo que va a ser los pendejos estos los... ¡El gato huevo, maldito sin vergüenza! Me cae aturando por hacer eso, boludo. No se los recomiendo, muchachos. No se los recomiendo. Perfecto. Entonces vamos a saltar estos pendejajes. Casi pierdo la voz, boludo. Casi pierdo la garganta. Casi me moriciono acá nomás. A ver, vamos a esperar entonces. Cometes a cerdo puto. Cometes a cerdo puto. Todos juntos. Cometes a cerdo puto. Muy bien. Entonces vamos a liberar a la pendejita que llora. Vamos a liberar el gato productor. Y estamos listos. Bueno, ¿qué era? Lo que pasa es que la pendejita esta, boludo. Llorisquea bastante, pero se la aguanta, viste. ¡Qué paja, boludo! ¡Es una paja terrible, boludo! ¡Es una paja terrible hacer esto! Pero bueno, ¿qué va a hacer, viejo? Es lo que nos toca hacer hoy por hoy, hoy en día. A ver, vamos a tirarle. Perfecto. Perfecto, perfecto. Victoria. La gatamanía más uno. Mirá por lo que estamos luchando, hermano. Versus equipo negro. Bueno, vamos a darle versus equipo negro. No sé hasta dónde equipo será. No creo que sean contra todos los equipos posibles. ¿Para qué son tres? ¿Por qué hay un punto de primero, segundo y tercer lugar? A ver. ¿Vos eran contra enemigos negros? ¿Vos eran contra enemigos negros, papi? ¿No? ¿A quién es? ¿Ay, quién? ¿Vos eran contra enemigos negros? ¿Pina mar gorda? Ah, perfecto. ¡Ah, ah, ah! ¿Cómo los cagamos, boludo? Ahí comencé este pijotón. Perfecto. Y voy a sacar a Cage para partir Madrid de manera violenta. No, para esta, mejor. Está muy listo. Ahora sí. Ahora sí podemos estar totalmente tranquilos de que la vamos a ganar. No hay ningún martes 13 porque todos los rivales son pija. De acá, en México, son porquería. Así que buenos, hijos. Así se pueden hacer las cosas de manera dificultosa. A ver. Muy bien. Bueno, me ayudo. ¡Ay, de los árbitos! ¡Misieron letras! ¡Este es bastante espacio! A ver, perfecto. Eran los jefes, así que ya está. Debeleo porque sí hay 10-3 siniestra, 10-3 siniestra, 10-3 siniestra. A ver, muy bien. Rompe lo, papá. A ver. A ver, Pavel, a ver, a ver, a ver. Pimba, pimba, pimba. Listo. A su casa, muchachos. A su casa. Muy bien. Tres minutos. Uno de liderazgo y frisca. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, ahora. Listo, ya terminó. Era hasta ahí nomás. Peina. Era hasta ahí nomás. Era hasta ahí nomás. Uy, qué mierda toqué, boludo. A ver, vamos a ver cuál hacemos ahora. Vamos a ver cuál hacemos ahora. Bueno, entonces vamos a ver... Raver City relevos. Vamos a meternos acá, entonces. 400. ¿Qué hice? ¡Rebel! No. Ah, sí, relevos de 400 metros. Salía rápida. Me cago en las 7, boludo. A ver, vamos a ver qué onda. Vamos a ver qué onda hay para atacar aquí. A ver. ¿Qué mierda habrá acá, boludo? Me parece que pura... ¿Qué mierda? ¿Qué onda con esos gatos? ¿Están mirando para el otro lado, boludo? Ah, ya sé qué onda debe ser la onda. A ver, las vinchitas que tienen. No, bueno, no son las gran cosas las vinchitas. No hay restricción alguna. Voy a seguir leveleando. Ahora, cuando se empiecen a hacer gatos estos pendejitos, voy a soltar todo. A diestra y siniestra, ¿no? Porque tenemos bastante, bastante, para ser. Es bastante, ese tío es un nivel. Porque yo ya no sé cómo hacer para que no le hagan los niveles, para que... ¡Oh, la puta madre! ¡Ey! ¿Qué es todo eso, esa mierda que está ahí, boludo? Esto no me gusta nada, hermano. A ver. Vamos con Keisha, entonces. Si hacen los cochinos, ahí van a ver. Comete esa pendejo. Muy bien. Vamos con la piranó de gorda, el tanque mortal. El tanque mortal no es reconocido por los dioses como tal. A ver, vamos a poner esto acá. Muy bien. ¡Oh, la puta que me parió en 7! A ver, va a ver. Pimba. Listo. Vamos a sacar a Gao. A Garu, ¿verdad, no? Gao. ¡Oh, oh, tú! ¡Gaaau! Vamos a poner esto acá. Perfecto. Sacamos el cabezón otra vez. Sacamos a Garu. Ya está, está ganado. Mirá, mirá, mirá cómo era el pendejo adentro de la cabeza pigmea, boludo. A ver, perfecto. Este me ganó también. Ya está, el elefante sopapo en la nuca. Muy bien. Se fue a su casa llorisqueando. Muy bien, muy bien, muy bien. A llorar al campito. A llorar a la llorería. Muy bien. A llorar a la llorería, hijos de puta. Ahí adentro. Patá en el orto. Perfecto. La ganamos también. Sí, sí, sí. Obvio, obvio me enfrento. Como que no, ¿a qué me voy a estar negando a esto? A esta cosa que me están pidiendo que nada de acá te hagas. Ayer, hasta, 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 hasta. A ver, no me voy a quedar. A ver, vamos a esperar a ver. Tien, tien, tien. Tien, 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 tien. A ver. A ver. Está lleno de escuela japonesa en el fondo. Mirá, una, 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 otra, una especie de dictadora. De dictadura escuela japón. Japón, algo así. Bueno, vamos a esperar. A ver. Uy, vienen demasiados. ¡Vienen demasiados reds! ¡Vienen demasiados reds, Harry! A ver, ¿qué le pasa? Mirá, el viento también se puso. ¿Por qué el viento se puso de color rojo? ¿Por qué te vas? Se te echó real. Y fecha no digas más nada, nena. ¡Vejor vete! A ver, vamos a sacar el cabezón. Vamos a sacar el pendejo este. Bueno, pero venimos rojos, ¿no? Papi, sí. Muy bien, perfecto. Muy bien, muy bien. Por las dudas. Sé que lo vamos a ganar. Porque sé que puedo ganar. Sé que lo vamos a ganar. Chica de papas frites y milaneses. Comente esta pijona. Perfecto. Pijóncha a su casa. Muy bien. 400 metros cuadrados. 150.000. Sí, obvio. Oye, yo lo voy a seguir hasta que no. Hasta que no. Hasta que no. Vamos a seguir. Vamos a darle a darle sin cesar. Sin remordimiento alguno. A ver, vamos a esperar a ver qué carajos saldrá. Otra de la bolita de mierda. Directamente le voy a esperar a los jefes porque... Voy a esperar a que se acerque más bien. Esa cabeza pigmea. Maldita sinvergüenza. Maldita sinvergüenza. Maldita sinvergüenza. Tu cabeza, tu pigmeage. A ver. Porque el perro pierde la mania, pero en el costo. A ver, vamos a esperar entonces ahí. Ven aquí rápido. Ven aquí rápido. Oh, el llamado de emergencia. Blame, bling. A ver, vamos a esperar a sacar a la gorda acá porque viene una de esas esferas metálicas. Perfecto, perfecto. Vamos a empollas. Muy bien. Ah, viento negro. Viste que eran negras las cosas. Bien. Reblebo. Perfecto. Bueno, entonces vamos a sacar... No sé si sacar el pigmeo o no. Voy a esperar y voy a sacar a Garu o a Garu o a alguno de esos gilipollas. Aunque la cabeza es voladora. A ver, no lo sé muy bien. Me enchupa la tetilla. A ver, vamos a esperar entonces 540 mil. Perfecto. Perdón, 5400. ¡Vuelve al primer grado, tanquecito! A ver, vamos a esperar acá. ¡Vuelve al primer grado, tanquecito! A ver, que me dijeron aprenden esos números. A ver, vamos a esperar acá. Entonces acá, tetilla por su cucus. O huevitos y palitos por su cucus. Perfecto, eso va bien. Muy bien. Vamos con Garu. Vamos con Garu. Vamos con Of the Sentinel. Rea, ¿ok? Of the Sentinel. Perfecto. A romperle la catina a toda su madrina, la que está ahí. A bañarla, pasar una esponja. A recostarla en el colchón y ya saben el final, chicos. A ver. Muy bien. Perfecto. Madrina totalmente destruida. 100 mil. Perfecto. A ver. Vamos, 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 vamos. Vamos a la base de Atuna, entonces. Bueno, vamos a revisar ahora. River City Terrier Race 2. Es como la carrera número 2. O sea, la mierda esta que te ponen restricciones. Solo puedes plegar 2. Me chupa un huevo. Vamos a hacer mierda igual. Porque solo en su gestión de percuales será el jefe final. ¿Quién saldrá primero? Hacerlo caquita seca, hermano. A ver. Hacerle toda su caca seca en la cabeza. Y que al ser seca, el largo no es medio cutrido. Putrido y horrendo. Y el rival llore, 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 llore. Hasta que se quede sin ganas. A ver. Uh, uh. No va a salir la caquita seca, chicos. A ver. Vamos sacando esto sí o sí. Viste, la mató con un golpe, boludo. La lola está haciendo de la suya. Lo voy a tener que meter en la jaula ahora. Lo voy a tener que meter en la cara. La petición sea. Es que está con la gata, viste. Y bueno, viste. ¿Qué va a hacer, viste? Ah, no te voy a soltar esto acá. Ah, no, no puedo soltar. Me quedé con la anterior. La deben estar... La gatita la debe estar... La estoy llegando, la lola, la lola. Se está volando por todo... Por toda la cocina, me voy a hacer sinvergüenza. A ver. Perfecto. Bueno, esos perros se revelaron bastante bien. Yo creo que van a ganar los perros. Pero bueno, no importa. Uh, está dura la... Ay, me olvidé de liberar esto. Ahora cuando muera el... La gamba frita que tienen que morir en cualquier momento. Supongo yo, ¿no? Yo supongo. Tú supones que la gamba frita se debe de morir. Bien, lo le vamos a sacar entonces a esto. Perfecto. Con esto ya tenemos todo ganado. Literalmente. Mirá con la gorda como come pizza. ¡No paren de comer pizza gorda! Por favor, déjate de comer pizza y ataca. Que nos va a agarrar el salchimé ese, boludo. Perfecto. Golpe letal y rompeor de upites. 2.800. Muy bien. Ahora, mole, vamos a esperar a ver que pija sale ahí adentro. Está un poquito más difícil. Está un poquito más difícil. Un poquito nomás. Maldita sea, viejo. A ver. Otra de las perras tocatinga de mierda. Bastante catinguga son perras de mierda. Ahí está. Le belió esto acá y le belió esto ahí. Perfecto. Ya llegamos a la gato producción al máximo. ¡Opa! De un goletazo lo mandamos a su casa. A Yolero de la Yolería, hijos de puta. Muy bien. Ahora sí. Versus equipo rojo. Otra vez, hermano. ¡Ay, Cristo de Dios y todos los otros reyes! A ver, vamos a atacar entonces. Por favor, no huchas de mí. Yo soy el rey del mundo perdido. A ver, vamos a esperar entonces. Ahí vienen todos los pendejos, miren. Son dos. ¡No puede ser, Jack! Eso no es cierto, Jack. Vamos a tener que sacar entonces. Al gamba frita. Bueno, andamos cabeza y al gamba frita. Ahí va cabeza y gamba frita. Muy bien. Vamos cabeza y gamba frita. A ver, si esto dos lo pueden erradicar. Yo creo que con gamba frita ya era suficiente y necesario. Oremos. En vos confío. A ver. Vamos a ver. A esto, perfecto. Perfecto. A ver. Suelto esto. Ey. Ah, cierto, no me dejan soltar nada más. Los gamba fritas. Ey, se está residiendo bastante este hijo de puta. Esto, rinoceronte de mierda, boludo. ¿Por qué se hace la resistencia, maldito sea? ¿Por qué resisten tanto, Jack? Bueno, ahora cuando se ponga fea la cosa, voy a saltar a Gao. O a Garu, a ver. Go, por favor, Garu, ven aquí. A ver, quiero ver si lo puedo ganar de todas maneras con esta unidad. No, no. Bueno, creo que sí, pero el tema lo que vas a ver después. Que es el principal problemish. A ver, bien. Ya lo puedo soltar. El tema es que no murió nadie. Mmm, las goritas rojas son rev catinga, boludo. A ver. Muy bien. Murió. Listo. Murió. Muricionó. 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 Se lo aguantó bastante, pero muricionó. Dale, la concha de tu hermana. Oh, manpijijas de puta. Perfecto. Le veríamos entonces el gato protector al Levermex. Al Levermex, mi maldito simvergonzi. A ver. Come papapaprita. A la papapaprita, manico. ¿Qué quiere que le dé el chiquitico? Quiere que le rompa los quitricos. Quiere que le rompa los jeticos. El chiquitico. Ay, mami, qué rico. Estaba re loco el chaboné. Dale. Viboritas de mierda. Tres contra dos. Dos contra dos. Culo roto. Sí, señor. Perfecto. Llegamos a la torre. Un chimbotazo este. Ya está. Un chimbombazo. Eh, yo pensé que sacabas más, mano. ¿Qué pasó? A ver. Chagüey. Pensé que sacabas más cosas. A ver. Perfecto. Listo. Niveles. Estás. Estás, pendejo. Bien. Vamos contra el equipo negro. Vamos contra el equipo negro. Y estamos, papi. La última que atacamos por hoy. Por acá hay quedando el video. Así que si alguien se quiere ir. Bueno, pues váyense. Pues si no, lo lamento. Quédese ahí. Vea cómo atacamos a los enemigos negros. A ver. ¿Por qué el enemigo negro tiene debilidad? No mentira. No hace nada. A ver. Vamos a empezar. Entonces vamos a empezar. ¿Y quién es el contra enemigo negro acá, papi? Alian. Yo creo que... Ah, sí está. La opina más gorda. Bien. Vamos acá, Nola. Porque es la más lenteja de todas. Eh. Con esa sola podemos erradicar a los primeros pendejitos que desaparezcan. De dos golpes, calculo yo. Todavía no salieron. No en cualquier momento van a salir. Mientras directamente voy a juntar para... Ay. Los gorilas de mierda. Esta no me la esperaba, muchachos. Va a estar difícil la cosa. Hay que tener hojaldre. Hay que tener hojaldre. Porque encima la pandezo de la piramar gorda. Dale dos golpes, mi amor. Ay. Huele a caca seca, pero mal. No, no, no. No hace mierda. ¡Ah! Hijo de puta. Ah, tu casa, el oraculo. Perfecto. Yo son monos. Son reyes a catau. Son reyes a catau. Son monos, mijo. Vamos, perra puta. Vamos, perra puta. ¿Quieres que te dé por la barra? A ver. Perfecto. Vamos a estar entonces. Tenemos que esperar un poquito más. Qué paja, boludo. Ni salen unidades encima. Pero qué paja. Dale, la puta que te reparió. Mandame un par de unidades al menos, boludo. A ver. Ahí viene el hijo de puta. Esa cabeza se muere. Esa cabeza se muere. Dale un chimbotazo. Bueno, vamos con Cage. Vamos con Cage porque se viene fea la cosa, chicos. Es la realidad. Vamos, rayo. ¡Rayo niño hizo volar un auto con su rayo láser! Ay, hijo de puta. No, esos monos son re chupapija, boludo. Son demasiado chupapija. Bueno, saco a Garu porque sí, porque se viene fea la cosa. No puse muchas unidades, lamentablemente, confiándome de que mis unidades de esta habían sido suficientes contra el enemigo negro. Pero resulta que necesitaba más unidades ni contra enemigos negros. ¡Si no tenía unidades contra enemigos negros! A ver, vamos a esperar entonces. Comete esa. Una. Dao. Tres. Cuatro. Ahí está, lista. A tu casa, papi. A tu casa. Bien, bueno, loco. Queda por acá el video. Conseguimos un par de frijas ricolinas. Después vamos a seguir. Después vamos a seguir tranquilos, muchachos. Tampoco me voy retomando. Así que nos vemos en el próximo video. Para seguirnos con eso. Capaz un ratito. Capaz más tarde. No sé. Cuando pinte. Capaz. 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 Capaz.